8 Hombres Manejan el Botafoneiro Llamados Iraboleños El tiraboleiro mayor inicia, para y marca el ritmo del vuelo del Botafone. Llamados Iraboleños El tir Satana por el Cienci Пока Un vacío pesa 62 kilos. Más 40 kilos de carbón. Navega por el transepto o nave menor del marucero de la catedral. De 63 metros de longitud y 20 de altura. A una velocidad aproximada de 68 kilómetros por hora. El original de plata fue donado por el rey de Francia Luis XI en el año 1400. De más tarde fue saqueado por las tropas francesas durante la guerra de independencia en 1809. El actual, que es de 1851, está fabricado de latón y en recubierto de pronto. Su funcionamiento está limitado normalmente a dos vestividades anuales. También funciona todos los domingos del año jubilar. O sea, cuando Santiago, el 25 de julio, cae en domingo. Y en este año 2016, todos los viernes después de visa de peregrinos en el 19 de octubre. Por ser el año de la misericordia y excepcionalmente jubilado. Y además, cuando alguien haga una ofrenda de 300 euros, lo hacen funcionar también. En este año 2016, se desprendió tres veces de la cuerda el bodazomero. Pero nunca ocasionó ningún daño personal. Quien novio fue así. El hombre fue así. Amén.